Esta es la historia del reinado de Josafat, un rey que buscó hacerlo justo delante de Dios. Durante el reinado de 25 años del rey Josafat, él continuó liderando fielmente al pueblo de Dios como lo hizo su padre Asa. Josafat asumió el trono durante un tiempo de guerra, por lo que comenzó reformando el aspecto militar y fortaleciendo las fronteras. Este rey también comenzó una reforma religiosa y se mantuvo firme en contra de la idolatría que parecía paralizar al pueblo de Dios en cada generación. Josafat inició una escuela itinerante dirigida por 16 maestros capacitados que enseñaban la ley de Dios dondequiera que llegaban. El resultado de su liderazgo fue la paz y la seguridad interna. Si alguna debilidad tuvo Josafat, ésta tuvo que ver con el aspecto diplomático. Josafat se acostumbró a hacer alianzas con personas que no mostraban una fidelidad a Dios como la suya. Primero lo hizo con Aqab, después con Ocozías, hijo de Aqab, y finalmente con Yoram. Debido a su celo por hacerlo correcto, a veces malinterpretó las malas intenciones de los demás, pero Dios corrigió firmemente su tendencia con el paso de los años. Por lo general, lo que la gente recuerda de un rey de Israel suele estar resumido en una sola frase. La frase correspondiente al período de Josafat afirma, Josafat se condujo en todo con rectitud, como Asa, su padre. Sus hechos fueron rectos a los ojos del Señor. Toda persona tiene la oportunidad de vivir de tal manera que algún día pueda darse de él o ella un resumen positivo de su vida. Lo más impresionante de Josafat es la manera en que permaneció fiel a Dios, incluso en los momentos en que sus errores y fracasos se hicieron evidentes ante todos. Hacia el final del reinado de Josafat, el reino de Judá fue invadido por un ejército ante cuyo avance los habitantes de la tierra tenían motivo para temblar. Los hijos de Moab y de Amón vinieron contra Josafat a la guerra. Josafat sintió miedo y decidió acudir al Señor, así que anunció un ayuno en todo Judá, y la gente de Judá se reunió para pedir ayuda al Señor. De todas las ciudades de Judá llegó gente. Josafat se puso de pie en medio del pueblo de Judá que se había reunido en Jerusalén frente al atrio nuevo del Templo del Señor, y exclamó, Señor, Dios de nuestros antepasados, Tú eres el Dios del cielo, Tú gobiernas a todas las naciones. En Tus manos están la fuerza y el poder. Nadie puede oponerte resistencia. Dios nuestro, ¿no vas a castigarlos? Pues nosotros no tenemos fuerza suficiente para hacer frente a ese gran ejército que nos ataca. No sabemos qué hacer, por eso tenemos los ojos puestos en Ti. Con confianza podía Josafat decir al Señor, a Ti volvemos nuestros ojos. Durante años había enseñado al pueblo a confiar en Aquel que en siglos pasados había intervenido tan a menudo para salvar a sus escogidos de la destrucción completa. Y ahora, cuando peligraba el reino, Josafat no estaba solo. Todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Unidos ayunaron y oraron. Unidos suplicaron al Señor que confundiese sus enemigos a fin de que el nombre de Jehová fuese glorificado. Mientras el pueblo y el rey se humillaban juntos delante de Dios y le solicitaban su ayuda, el espíritu de Jehová descendió sobre Yahaciel, levita de los hijos de Asaf. Y él dijo, Oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Jehová os dice así, No temáis ni os amedrentéis delante de esta tan grande multitud, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Sis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que vosotros peleéis en este caso, paraos, estad quedos, y ved la salud de Jehová con vosotros. Oh, Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, que Jehová será con vosotros. Dios fue la fortaleza de Judá en esta crisis, y es hoy la fortaleza de su pueblo. No hemos de confiar en príncipes ni poner a los hombres en lugar de Dios. Debemos recordar que los seres humanos son sujetos a errar, y que aquel que tiene todo el poder es nuestra fuerte torre de defensa. En toda emergencia, debemos reconocer que la batalla es de Dios. Sus recursos son ilimitados, y las imposibilidades aparentes harán tanto mayor la victoria.